A veces en nuestra oración le pedimos a Dios que al vecino le vaya mal. Sí, eso hacemos. O viene la envidia, la crítica, ¿por qué yo no tengo el carro que tiene el vecino? ¿Por qué yo no tengo la casa que tiene el vecino? No estamos en paz, no somos felices, estamos con el vecino, con el enfrente, o hasta con la familia. Algo parecido a lo que quería hacer la mamá de Santiago. Uno que se sienta a su derecha y otro que se sienta a su izquierda. Como para sentirse más que los diez. Para sentirse que ellos eran más que los diez. Y Jesús dice, los gobernantes de la tierra viralizan a los pueblos y hacen con lo que ellos quieren. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el más grande, que sea su servidor, que sea el menor. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer. No tenemos que sentirnos más que los demás porque ya tenemos ladrín caro, incluso ya hasta ciudadanos somos. No tenemos que sentirnos más que los demás porque tenemos carro del año, porque tenemos casa. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. El que vivamos en otro país ajeno al nuestro, no nos hace más ni menos. Somos iguales. En lugar de pedir que le vaya mal al vecino, en lugar de pedir que sentarnos a la derecha o a la izquierda del Señor, vamos a pedir que podamos llevar una vida digna, como es el Santo Patrono. Fue un pescador, un hombre de carne y hueso como nosotros, y Jesús le llamó a formar parte de este ministerio, de esta gran labor de proclamar la buena nueva. Y así lo hizo, dejó las redes y le dijo a Jesús, ve para adelante, serás pescador de hombres. Y se llegó a enamorar tanto de la misión que Dios le había puesto, que no tuvo miedo en que le quitaran la vida. Y en esos tiempos el ser cristiano era firmar su sentencia de muerte. Y a pesar de eso, él no renegó de la fe ni renegó de su Señor Jesucristo. Defendió la fe y eso le costó la vida, le dieron muerte. Hoy nosotros también tenemos que defender la fe, tenemos que defender el Evangelio del Señor, y no necesariamente para que nos den muerte. Pero hoy tenemos que enfrentarnos a muchos enemigos, como son los medios de comunicación, que en lugar de ayudarnos, en lugar de servirnos, nos hacen daño, nos afectan. ¿Qué es lo que nos enseñan? Que entre más tenemos, más somos. Que entre mejores ropas de marca tengamos, mejores somos. Y esto lo estamos viendo en el calzado, en la ropa. Cuando el amor de Dios nos invita a vivir como hermanos, que todos seamos simulados. Y eso es lo que dijo Santiago. Primero Dios, primero su reino, su justicia, y le costó la vida. Hoy podemos decir, no, esa historia ya está muy antigua. Pues sí, ya va a tener más de dos mil años, pero fue algo real, histórico. Pero hoy en nuestros días también tenemos siguiendo mártires que han derramado en su sangre por defender la fe. Y no tiene mucho, el más reciente que quizás hemos conocido, al menos los adultos. Y estoy hablando de Monseñor Oscar Abulco Romero, arzobispo de San Salvador de Centroamérica. Celebrando la Santa Misa cuando todo el pueblo está en las rodillas. Ahí fue a que brillaron, recibiendo balazos en su pecho, por defender a su pueblo. Porque el gobierno estaba haciendo, cometiendo atrocidades contra el pueblo. Y él se levantó y dijo, basta ya, basta ya de derramar sangre de mi pueblo. ¡Alto! Y él sabía que lo iban a matar y decía, yo moriré, pero resucitaré en la fe de mi pueblo. Bueno, hombres de este tiempo, que también nosotros somos llamados a defender la fe. A ejemplo de nuestro Santo Patrono. A ejemplo de tantos mártires que han dado su vida. Y el defender nuestra fe, no es otra cosa más que enseñarle a los que están haciendo aquí. El amor a Dios, el amor a sus semejantes.